Bueno, pues estamos aquí Y vamos a... ¿Dónde vamos? A comer los huevos al conde A la Skype A de... Ah, también, también De bola de oro Y vamos a comenzar con el vlog número 2 ¿Corte? ¿Qué? No solo a tomar farsa ¿Estás seguro? ¿Tú Gabriel tienes que algo que decir? Vale Bueno, pues ahora nos vemos en la Skype A de... Mierda Bueno, pues aquí estamos Mira, mira la bola, graba esta bola, graba ¡Esto es antes de... ¡Grabame esta bola! ¡Grabame estos dos! No, no, que no Me vas a grabar las bolas Sí ¿Qué te denuncian? No pasa nada, luego le ponen una carita de gil A ver los ojos drogados, a ver si sí No, ya no Porque está el flash No, ya no ¿En qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.